es una decisión personal le preguntaron a Roman Reuters cuánto ganó en el 2018 o en el 2019 cuando a Replik le pagan 25.000 pesos por competir o esa parte no la cuentan aquí ya estamos hablando de otro contexto en otro momento en un año de moda total del freestyle donde se estaba desarrollando la industria donde no estaba profesionalizada no, basado no no tiene nada que ver tú no me puedes exigir ahora en 2023, es que en 2018 ganaste mucha plata bueno, gané mucha plata pero porque fui yo el que se arriesgó a tirarse a la piscina en 2018 quien coño invertía en freestyle basado de que? basado donde está el basadísimo en 2018 quien invertía plata en freestyle Urban Roosters bueno, pues que hubiese aparecido la competencia de Urban Roosters y que hubiese pagado más a Replik y se hubiese llevado la tarta pero claro es que es muy fácil hablar ahora, en 2023 diciendo no, es que antes Urban ganó plata en el 2018 en una época totalmente distinta en un contexto distinto en un auge de crecimiento que era 100% moda con otros nombres con un desarrollo en una primera temporada de la FMS que al igual que le salió bien tú imagínate que la FMS Argentina en lugar de ser un éxito hubiese sido un fracaso pues bueno, yo entiendo que los salarios van acorde a lo que era en el 2018 Chuty cobraba lo mismo en 2018 que en el 2023 en la primera temporada mira, es que te puedo decir una cosa Chuty en su primer año a duras penas estaría cobrando 1000 euros ¿ok? Chuty en su primer año en FMS España cobraba un salario mínimo ahora Chuty perfectamente puede estar cobrando 5 o 6 veces más y es que es más ahora mínimo un tío en España está cobrando entre 800 y 1000 euros un rookie o sea, es decir el salario de la primera temporada de Chuty de uno de los mejores de la historia es actualmente el salario de un rookie claro entonces estás juzgando una inversión de hace 5, 6, 7 años que no saben lo que te puede costar es como si me dices no amigo para es que la gente que hace 15 años invirtió en Bitcoin que devuelva la plata porque hoy vale un montón el Bitcoin papo estás bañado en billetes y no sabes cómo funciona el mundo del business en serio me vas a sacar en 2023 no, es que en 2018 lo que le pagaban a Replica y lo que ganaron ellos reclámale a la gente del Bitcoin entonces, ¿no? que apostó por el Bitcoin hace 20 años nada que ver ¿cómo que nada que ver? es lo mismo el freestyle en 2018 era una inversión de riesgo y antes porque no sabíamos si esto iba a dar plata porque no sabíamos si se iban a dar puestos de trabajo porque no sabíamos no sabíamos qué iba a ocurrir con el freestyle no era una propuesta asegurada de que tú ibas a meter 1000 euros y te iba a haber un retorno de 3000 y es más a día de hoy el freestyle no es rentable en muchos ámbitos y pierde plata Urban Roosters entonces ¿dónde está el papo basado reclamándole a Urban Roosters que hace 5 años pagaba X a los competidores? pregúntale mejor dicho papo cuánto cobra Replica ahora por volver a la FMS Caribe en 2023 no lo que cobraba en 2018 valoremos las cosas en el contexto con la vara de medir adecuada no puedes estar juzgando lo que paga Urban Roosters hace 6 años con los cachés actuales es injusto porque no tiene el mismo valor es así de sencillo el mundo del business funciona así sin ir más lejos tienes una inmobiliaria papo ¿no? o tu familia lo que sea una vivienda hace 20 años cuánto costaba en Argentina en España lo que sea pregunto porque aquí viviendas en España que hace 20 años costaban 30.000 euros perfectamente pueden costar 150.000 la cuestión es que hace 20 años hubo una persona que invirtió esos 20.000 euros del momento que sería una plata en su momento más aún con las pesetas etcétera etcétera y se ha revalorizado pero al igual que se puede revalorizar también puede haber una minusvalorización del precio pero una persona no es un objeto disculpa no estamos hablando de personas estamos hablando de profesionales que dentro del freestyle son productos yo soy un producto papo es un producto replique es un producto la fms argentina es un producto el freestyle es un producto porque hay una transacción de compra y venta de evaluación lo que quieras sinónimo que tú quieras los artistas son productos no estamos hablando de personas estamos hablando de productos que venden más y que venden menos y que en base al rédito que ofrecen ganan más o ganan menos por eso hay tíos que pueden pedir 10.000 dólares y hay tíos que no pueden pedir más de mil tengo que enseñar cómo va el juego a un tío que se supone que estaba bañado en billetes imagínate defender a una empresa que no te da nada es que yo no estoy defendiendo una empresa yo no estoy defendiendo a urban roosters yo estoy defendiendo la verdad y al igual que estoy dando puntos a favor a papo le quito puntos porque no es lógico y coherente el tratar de señalar a urban porque en 2018 pagaba unos cachés que a día de hoy son ínfimos yo trato de defender la verdad y la verdad es que es injusto reclamarle a urban que hace 5 o 6 años pagaban unos cachés que no tienen nada que ver a día de hoy porque eso no es opinable no es una opinión ¿entendéis? no estamos para opinar eso es algo una lectura de la realidad es algo que ha ocurrido que evidentemente con una subida de fandom de visitas en general una subida de la industria eso hace que la gente cobre más y que hace 5 o 6 años cuando esto se está desarrollando y es la primera temporada la gente cobre menos la millions la próxima y Gracias por ver el video.